Dani, acá. Recién estaba con el rallador de queso. Sí. Y Carly le dijo, tenés potencial. ¿Rallándola el queso? No, pero el potencial era comiendo, no guayando el queso. Mira, me dicen que tengo por vía Zoom, señoras y señores. Gaby Espino. Buenas noches, Gaby. ¿Cómo están? Gaby. Qué bueno, qué bueno que estés con nosotros. Gracias por decirnos que sí. Y qué bueno, qué bueno. Cuéntame, Gaby. Gracias a ustedes por la invitación y verlos un rético jugar y divertirse tanto. Claro que sí. Es un honor para nosotros, Gaby, que estés aquí con nosotros. Y tú estás en Miami ahora mismo, ¿verdad? Yo estoy en Miami, en mi casa, con mis hijos, cuidándonos mucho. Pues sacando todo lo positivo de esta temporada de cuarentena. Claro que sí. Oye, Gaby, tú sabes que todo el mundo te pregunta lo mismo, pero yo voy un poquito más para atrás. Cuando tú empezaste, ¿quién te dio la primera oportunidad a ti como actriz? Cuando te dieron el primer papelito, ¿qué fue? ¿Cómo fue la cosa? Cuéntame. Yo comencé como presentadora de un programa infantil, pero luego, después de ese programa que se llamaba Nube Luz, hice una serie que se llamó A Todo Corazón. Entonces, pues la oportunidad me la dio Alberto Yarrosco y Carlos Cerruti, que eran los productores. Y esa fue mi primera oportunidad en actuación. Y cuando fuiste a la audición, cuando fuiste a la audición, que tú estabas nerviosa. Cuéntame, ¿cómo fue eso? Súper nerviosa. Además, no me imaginaba que iba a ser actriz, ni mucho menos. No era algo que yo soñaba desde chiquita ni nada. Fue como pura casualidad tras casualidad que me fue llevando a eso. Y nada, me invitaron a un casting. Y luego, ese mismo día me dijeron, ¿quieres ser la protagonista? Y yo, ¿qué? Y eso fue... Y ahí caí. Y luego fui, seguí, hasta que me di cuenta que sí era mi pasión y que sí era a lo que me quería dedicar. Gaby, te pregunto eso, porque aquí en Puerto Rico hay mucho talento. Y entonces me gusta preguntar... Muchísimo talento. ¿Cómo las personas, como una actriz como tú, cómo empezaron? Y muchas veces, me imagino que te dijeron un montón de veces que no. Claro, yo creo que el secreto es no renunciar a tus sueños y luchar, 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 ser perseverante, sobre todo prepararse. Uno no deja de aprender y uno tiene que siempre tener esa humildad de estar todo el tiempo aprendiendo, escuchando. Y pues nada, luchar por tus sueños y no quitarse. Claro que sí. Mira, Gaby, yo te tengo a ti aquí porque yo tengo una llamada aquí en Puerto Rico. Te estamos haciendo llamada, la llamada loca se llama, ¿verdad? Y entonces yo tengo aquí el teléfono de Puerto Rico con el 787, con el área COI, con el 939. Tú me vas a dar un numerito del 1 al 9, el que tú quieras. Y luego los técnicos de aquí de Telemundo, de la producción, cada uno me va a dar un número porque es una llamada a lo loco. Y la persona, yo la llamo. Y si me contesta, yo le digo, si te quedas en casa, y la persona me contesta, Puerto Rico gana, les vamos a regalar 500 pesos. Vaya, te muero. Ok, Gaby, un número del 0 al 9. Dime un número, Gaby. 7. El 7. ¿El qué? El 7. El 7. Mira, ayer, Gaby, tuvimos a Erasmo ayer acá con nosotros y me dio ese mismo número, el 7, el de la suerte. Ah, ¿de verdad? Tuvimos a Erasmo ayer con nosotros, pero nos dijo que ese 7 era porque la camisa de él cuando jugaba era el número 7. ¿Por qué el 7? ¿Por un número buena suerte para ti? Sí, 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 me gusta el 7. Ok. Pues mira, ahora, Gaby, lo que está pasando es que como estamos aquí solitos, no tenemos público y no tenemos participantes, nosotros ahora jugamos todos aquí con la producción que me encanta, que es súper chévere. Con los muchachos, pero chévere. Y entonces ahora, con ese número loco que escribieron ahí, yo voy a llamar a la persona. Vamos a ver, Natalia, estamos listos. A ver si Gaby nos trae suerte hoy. Vamos a ver, 500 dólares. Pendiente todos los 787 de Puerto Rico. Vamos a ver, vamos a ver. Todo el mundo callado, todo el mundo callado. Vamos a ver. Vamos con el otro, vamos con el 939, con el otra área de Puerto Rico, 939. 939, todo el mundo pendiente. Ahora sí. 500 dólares. Ahora sí, yo creo que ahora sí, yo creo que ahora sí. Última vez, última oportunidad. 939, pendiente todo el mundo. Todo el mundo enganche tu teléfono. Pendiente, pendiente. Pendiente. ¡Ay! Gaby, hoy no pudo ser, pero gracias por haber estado con nosotros, mi amor. Y estamos acá en la isla a tu orden. Gracias, Gaby. Gracias por estar con nosotros. Un beso a toda mi gente libre de Puerto Rico. Los quiero mucho y gracias. Besitos. Gracias, Gaby. ¿Qué pasó, productor? Estamos ready ahora. Estamos ready. Estuve practicando puntería. ¿La puntería? Sí. Mientras ustedes ensayaban, como no me llamaron, yo practicaba puntería. ¿En la batómbola? Exactamente. Pero... En breve, la banda que no sabemos... ¿Cómo se dice? ¿Banda? Porque en Argentina es banda. Va a ser un palo. Puede ser... El grupo musical, un grupo musical. Ok, el grupo musical. El grupo musical de Telemundo. Ya me invito, ustedes le van a poner el nombre, el grupo musical. Sí. Pero ya estamos listos para... Recién bajó Cancela porque los quiere firmar antes que sea un éxito. Cancela, para que sepa, estas navidades vamos a salir de aquí, de Telemundo, vamos a estar en bodas, en fiestas de Navidad, en todo eso. Vamos a hacer una gira por toda la isla. Ese combo es caro, ese combo es caro. Millonario. Bueno, pero ya estamos listos, señoras y señores, nos vamos con el lavatómbola de Ariel Diaby. Eso ha sido, $200 en juego y usted puede ganar ahora mismito desde su casa. Gracias a nuestros buenos amigos de Ariel. Óyeme, ¿a quién le toca lavar hoy? Ariel limpia, levanta las manchas y da brillo. Los Ariel Pots combinan detergente concentrado, quita manchas y abrillantador. Solo necesita colocar una sola cápsula y meter la ropa a la lavadora. Echa el sucio difícil a la lavatómbola de Ariel porque lavar la ropa es una tarea que se comparte entre todos en el hogar. Y para decidir a quién le toca, entra ya mismo a hoyquienlava.com hoyquienlava.com y diviértete con el lavatómbola de Ariel. Ya sabes, entra a hoyquienlava.com y decide en tu familia a quién le toca lavar. Bueno, ya estamos preparados señoras y señores. Tengo en la lavatómbola para jugar por vía Zoom a Eric. Eric, tengo a Eric por ahí, ¿verdad? Sí. Eric, buenas noches. Buenas noches. Eric, qué bueno vuelte por aquí. ¿De qué pueblo tú eres, Eric? De Tuvalta. De Tuvalta. Eric, yo tengo la lavatómbola de Ariel. Tengo ahí ese caballero que está ahí con, ¿cómo se llama? Una bazooka con un tira... ¿cómo se puede llamar? El cañón lavatómbola. El cañón lavatón, muy bien. Atención, agencia de publicidad, cañón lavatón, ahí está. Ok, pues mira Eric, tú vas a tener tres oportunidades y entonces el cañón va a tener una mira. Esa mira tú le vas a decir a... Cuidado, cuidado con Alex, cuidado con Alex, cuidado. ¿Qué pasó? Cuidado, ha sucedido accidente ya. Eric, tú le vas a decir más arriba, más abajo y si tú logras echar más ropa en la lavatómbola que Wendy que viene por ahí, tú te llevas los 200 dólares. ¿Preparado, mi amigo? Sí. Ok, Eric, preparado. Eric, tiene la mira. ¿Preparado con el lavatómbola? Dile a Eric, dile para arriba, para abajo. Un poquito más abajo. Un poquito más abajo. Para abajo. Más. 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 Más abajo, más abajo. Una gotita más abajo. Más abajo. Un poquito, un poquito para la izquierda. A la izquierda. Un poquito, sube un poquito. Baja a la derecha, a la derecha. Ah, a la derecha. Tuve un poco. Sube, 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 sube. Ahí está bien. Baja, baja, baja. Ah, que baja, baja. Baja. Ahí está bien. Dispara, dispara, dispara. Dispara. Ay, no pudo ser, no pudo ser. Vamos con otra, Eric, vamos con otra. Ahí está. Ahí está su dele con miedo. Ahí está. Bueno, vamos allá. Eric, dirige a Adolfo. ¿Está bien? Preparado. Adelante, Eric, dirige a Adolfo. Un poquito para la izquierda. Ajá. Para la izquierda. Un poquito más abajo. Más para abajo. Ahí está bien, Ahí. Sube para arriba un poquito. Ahí, Eric. Sube para aquí. Ahí. Abajo, abajo, un poquito para abajo. Ahí. Ok, dispara. No pudo ser, te queda uno más, Eric, te queda uno más. Vamos a ver. Es que apuntar un poquito más arriba, yo creo, Eric, oíste, como que para que coja viejecito. Ok, Eric, ahora sí, preparado, Eric, tu último intento, que por ahí viene Wendy. Dile, dile, Eric, diríjelo. Un poquito más abajo, un poquito más abajo. Más, más abajo. Ahí, dispara, dispara. No, vamos a dar, Eric, no ha hecho ninguno, pero vamos a ver qué tal en línea Zoom, por vía Zoom, Wendy. Wendy, buenas noches. Ahí está Wendy, vamos a ver si prende el micrófono, para que Wendy pueda hablar con nosotros. Ahí está. Hola. Hola, Wendy, ¿cómo estás? Hola, bien. Preséntame a tu familia. Mi nena, ya se ve. Ya se ve, ¿cómo estás? Dile, hola. Hola. Dile, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Todo bien, ¿cuántos años tú tienes, bebé? Tres. Tres. Tres años. Tres. Enséñame los tres deditos, ahí, los tres deditos, así, mira. Enséñame los tres. Ese es dos, ese es dos, ese es tres. Aquí, ahí. Mira cómo es que él dice, si te quedas en casa, te digo, gana. Ven, ella está ready, está ready para la llamada. Esa es mi mamá y mi esposo, Erick. Erick, saludo. Bueno, Wendy, dirige ahí a mi amigo Adolfo, con solamente uno que eches adentro de la batómbola, gana los 200 dólares, porque Erick no ha hecho ninguno, ¿ok? Adelante, Wendy, diríjelo. Ok, hacia abajo. Hacia abajo. Un poquito para abajo. Un poquito para abajo. No, un poquito más para arriba. Más para arriba. Más. Un chispito, un chispito más. Una gotita más para arriba. Un chispito. Ahí, un chispililín más, un chispililín más. ¿Para arriba? ¿Para arriba o para abajo? Ahí, 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 ahí. Sí. ¡Ay! Casi, casi. Pero por ahí es, Wendy, por ahí es, por ahí es. Ok. Ok, por ahí es, por ahí es que tiene buena puntería. Tiene buena puntería, Wendy. Cuidado con el esposo, que tiene buena puntería. Con uno solo que eche, te llevo los 200 dólares diariel. Te mandó mucho. Diríjale, Wendy, dirige. Un chispito para abajo. Chispito para abajo. Chispito. Chispito para abajo. Chispito. Ahí, un poquitito a la derecha. Derecha. Ahí. Sí. Ahí, ahí, ya. ¡Sí! ¡Eso! Le echaste, Wendy, felicidades. Te lo llevaste, 200 dólares. Vamos a pausa, esto Puerto Rico gana. ¡Felicidades, Wendy! Mira, hay que darle las gracias a mi esposo, que es por policía.